A la reacción de enlace noticias, la comunidad de las Ceibas, sector rural del corregimento del centro del distrito de Barranco Bermeja, hace llegar su queja por la problemática que para ellos representa una torre de extradición de crudo en su vereda. El lunes 8 de febrero se derramó en aceite, gas, y ese olor que ha habido todos estos días nos está afectando. Hay niños, hay adultos mayores de edad, y no nos quieren solucionar nada. Estamos inhalando todos esos olores del gas y de aceite crudo que sale ahí. Ante esto, Ecopetrol informó en comunicado de prensa a principios de esta semana se presentó el post inyector La Sira número 2981 sin afectaciones a terrenos durante los trabajos de mantenimiento a la tubería de inyección que se realiza desde hace 16 días. Vamos a hacer una revisión del área leaña al pozo La Sira 2981. Como se puede observar, la condición de la vegetación circundante al pozo. El área se encuentra limpia. La vegetación se encuentra limpia, no ha sido alterada en absoluto. Estas son las inmediaciones del pozo. Estamos aproximadamente a dos metros del pozo en intervención. Aquí podemos ver el pozo en intervención. La vegetación circundante. Se espera que en las próximas semanas se resuelva esta situación. La vegetación circundante. La vegetación circundante. La vegetación circundante. La vegetación circundante.